así es amigos y amigas del canal de la opinión lamentamos todo esto que está sucediendo en méxico con huracanes inundaciones sismos pandemias y recientemente con lo que está pasando allá en el cerro de chiquihuite que lamentablemente ya todo mundo sabe que una pequeñita falleció por ese deslave y aún falta recuperar a su mamá y a su hermano que pues todo mundo está siendo realista que ya probablemente han fallecido en una entrevista que le hicieron al joven padre menos de 25 años en donde que pensaba sobre todo esto que que iba a pasar miren ese tipo de preguntas que le hacen los reporteros son una falta de respeto amigos y amigas no respetan el dolor no respetan el sufrimiento ahorita del joven padre él lo que él quiere es solamente recuperar a su esposa y a su otro hijo lamentablemente falleció la pequeña mía se le hizo todo lo que es el funeral y todo este tipo de cosas desde aquí de canal de opinión lamentamos el fallecimiento de esta pequeña niña y no hay palabras que uno puede decirle a esta familia a este joven no como los reporteros de que piensas échale ganas miren ese tipo de palabras no van ahorita amigos aquí lo único que podemos decir que dios lo bendiga a su pequeña hija que falleció dios lo bendiga y que pronto encuentre la resignación que pronto encuentre la paz amigos hasta ahí no podemos ni decir más ni decir menos y lamentablemente autoridades redes sociales pues ya están pensando que pues también la mamá su esposa y su otro hijo también ya también los encuentren sin vida hay que ser realistas amigas amigos que fue un suceso muy fuerte el hubiera no existe de que porque construyen ahí que quién les dio esos terrenos que el anteriores gobiernos que el actual gobierno no hace nada miren amigos no vamos a ponernos a juzgarnos de quién era quién sí quién no lo he hecho hecho está contra la naturaleza no vas a poder ahí están las pruebas la autoridad ahorita los está ayudando y ahí están busque y busque a la mamá su esposa y a su otro hijo esto es lamentable si se vio el apoyo de los vecinos de allá de la presa de las agocardinas apoyaron mucho y qué bueno también han apoyado a este chico padre de familia a su familia y también hay gente que en este caso no se quiere de ir de ahí no quiere desalojar por lo mismo de que van a perder su patrimonio hay otros que ya están en los albergues también en las redes sociales andan diciendo que que también hubo el grupo de la guardia nacional que no hizo nada que solamente fue de adorno que no dejó que seguirán las búsquedas por un tiempo eso de la guardia sonar eso dijeron en las redes sociales de la guardia nacional que los marinos los topos el ejército se llevan las palmas miren no vamos a echar la culpa a nadie no vamos a decir quién fue quien ha ayudado aquí lamentablemente se peoró la vida de una pequeñita pero ya saben que los reporteros amarillistas con sus conductores y sus programas amarillistas preguntándole cosas tontas y pues ahora sí que no respetan el dolor amigo solamente por ganar la nota por publicidad o show mediático pero ya conocen esos medios pero aquí en el canal de la opinión solamente lo único que podemos decir es de que fuerte resignación a este joven padre de familia y a toda su familia y cuando encuentren a su esposa y a su otro hijo que dios le dé fuerza y resignación se despide ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera